Esta reapertura económica tiene varias fases, la última y lo hemos hablado aquí con algunas autoridades también y con las propias personas que han salido afectados, la última etapa será para los artistas. Humberto Castro, uno de los pintores más reconocidos de la Florida, vive enclaustrado en su estudio taller desde el inicio de la pandemia, desde allí investiga y se reinventa ahora que las galerías y museos están cerrados. Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches y un placer tenerte en el programa. Buenas noches, Mario Andrés, un placer estar contigo en Noticias Nuevamente. Claro, he hablado con compositores, y te agradezco la comparecencia, que dicen, son tiempos difíciles para los músicos, pero de momentos difíciles es que mejores letras salen. En el caso tuyo como artista plástico, ¿es cuando mejores pinturas salen? Bueno, en realidad yo estoy ready siempre para cualquier momento, pero la cosa es que como vemos menos a la gente, tenemos mucho más tiempo ahora que antes. Estamos mucho más tiempo en el estudio, ya que no se puede prácticamente salir. Ahora se está saliendo más, pero al principio no. Y por supuesto uno se concentra más en lo que está haciendo. Yo en particular estaba realizando la obra para una exposición que teníamos en mayo, y bueno, hemos tenido que parar el proyecto hasta que todo esté completamente abierto y que podamos hacer la inauguración, porque no podemos hacer la inauguración sin personas. Claro, he hablado con el dueño amigo, además de una de las galerías más importantes aquí, que me decía George Nader, me decía, mira, esto es complicado, las galerías no van a abrir en mucho tiempo, la gente que va a venir tendrá que seguir los protocolos, y lo mejor de ir a una galería es poder estar en la tertulia, en frente de una obra tuya, ver una de las situaciones que están frente a ti, una de las obras, se comenta, una buena copa de vino, eso será un reto muy importante, Humberto, ahora. Exacto, yo creo que todo el mundo está esperando eso, y el arte, o sea, las artes plásticas están hechas para eso, para eso exactamente, para reunirse, para mirar, apreciar, y apreciarlo junto a otras personas. Claro. Eso es claro. Bueno, hablando de apreciar, déjame apreciar un poco de tu taller, si le das la vuelta a la cámara, estas son pinturas que has hecho durante este tiempo de encierro. Exacto, sí, yo no estoy trabajando ahora mismo sobre la pandemia, porque como te digo, estaba preparando una serie de obras para una exposición que se iba a realizar antes de que comenzara esto, y de estas obras, estas son algunas de las que he estado preparando, ¿no? Y como te digo, he seguido haciendo unas cuantas más durante todo este periodo, para cuando podamos hacer la inauguración. Si tuvieses que pintar a partir de mañana sobre un óleo, algo sobre la pandemia, ¿en qué te basarías? ¿Qué figura le darías? ¿Humana? ¿Animal? ¿Axtracta? Sí, yo creo que a mí me interesaría mucho trabajar sobre la psicología de las personas en un nivel de soledad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que viven solas y que han tenido que afrontar este problema de la pandemia solos en sus apartamentos y en sus casas, y me interesaría trabajar un poco la cosa psicológica del ser humano, exactamente. Es lo que yo creo que me interesaría hacer y lo que pienso hacer cuando termine el trabajo que estoy haciendo. Pues cuando termines ese trabajo, que podamos regresar a algunas de tus exposiciones, las vamos a disfrutar mucho, porque esto no va a ser para siempre, y el ser humano tiene que regresar a disfrutar de las cosas que más nos gustan, entre ellas el arte, Humberto. Exacto, exacto. Pues un placer tenerte, sí. No nos hemos parado, yo estoy también trabajando con un grupo de amigos, que es de la asociación Ego de Casca, que hacemos una revista que se llama Eka Magazine, y hemos tenido el último número de Eka, que vamos a estar esperando también para cuando podamos lanzarlo. Yo creo que quizás para octubre, noviembre, podemos hacer el lanzamiento de este nuevo número, en el cual presentamos a dos artistas, a Zoe Valdés y a Gustavo Acosta. Tremendo, que la tuvimos a Zoe aquí en el programa, precisamente hablando de su última producción literaria. Un abrazo, mi querido Humberto, y que tengas mucho éxito con todo lo que estás emprendiendo, y con esta reinvención que nos ha tocado a todos de una u otra manera. Un saludo para ti también, Mario Andrés. Gracias por el invitado. Buenas noches, gracias.